Por la alarma de las imágenes que se representan sobre la residencia de mayores sol de otoño. Imágenes que quiero decirles que en estos momentos, mediados de la mañana, casi rozando el mediodía, he puesto en manos de la Fiscalía esas imágenes por si fueran constitutivos de delito. Parece que eran los primeros que teníamos que hacer ante el impacto de esas imágenes reproducidas, como saben. Y otra cosa que quería también trasladarle a la sociedad de Lanzarote a través de ustedes, y es que no tenemos constancia de ninguna denuncia de ningún tipo, ni por familiares, ni por trabajadores, de ningún tipo, ninguna denuncia en cuanto a los hechos que se anuncian o se denuncian en esas imágenes. Por lo tanto, eso quería trasladarle. Que las imágenes están en manos de la Fiscalía en estos momentos, y que el Gobierno de Canarias, la Administración, no tiene ninguna constancia de ninguna denuncia de este tipo de acciones en esta residencia. En el 2007, por problemas administrativos, nunca por estos problemas que se manifiestan en las imágenes que todos estamos comentando. Por problemas administrativos, se le va dando siempre a todas las residencias unos plazos para que vayan cumpliendo toda una serie de requisitos que deben, desde luego, tener para poder obtener la licencia para operar como residencia de maquillaje. Se le comunica en el 2007, que al no cumplir, viene de año para atrás, pues que se le da una orden de cierre a esta residencia. Orden que es recurrible, que por supuesto la residencia recurre. Y en el 2009, una nueva sentencia recurrible, de nuevo, dice que la orden que le da la Consejería de Bienestar Social en ese momento, de Servicios Sociales, desde luego, es una orden acertada, es la correcta y por lo tanto debe cerrar. Como también es recurrible, y aquí es donde está la coincidencia en el tiempo, final de este año 2011, que acabamos de dejar, estamos hablando noviembre-diciembre, sentencia ya definitiva del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el que condena a la residencia a que debe cerrar y además la condena a los costos. Esos son los dos momentos. En este momento, sobre todo para la Sociedad de Manzalot en general, la de Canarias, pero también para los familiares en particular, de las personas mayores que están en la residencia, que como digo es una residencia privada, deben saber que en estos momentos esa residencia tiene orden de cierre. Y que su cierre desde luego ha de ser inmediato. No por lo que se ha denunciado en esas imágenes, que como les digo, eso está en las pescarías y ya se aclarará qué ha pasado aquí. Pero tiene orden de cierre por otros problemas meramente administrativos y que desde luego ha de cerrar.